Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Como ustedes saben, en el mes de abril se realizaron los cambios de las tarjetas de bancos privados, como el BBVA, a la tarjeta del Banco de Bienestar. Para las personas que no han realizado este cambio, lamentablemente no recibirán el depósito de la pensión bienestar, así como a continuación lo señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No se va a entregar apoyos a través de bancos comerciales. Toda la dispersión de recursos de los programas de bienestar se va a entregar a través de las sucursales del Banco del Bienestar. El monto de la pensión para adultos mayores, como ustedes saben, es de 4,800 pesos y se depositarán de acuerdo a un calendario alfabético, comenzando a partir del día 4 de julio. Sería muy bueno que tomaran nota. Este se hará, como comenté, en orden alfabético de acuerdo a la primera letra del primer apellido. Como ejemplo, si tu primer apellido es Ramírez, tomarás la R como referencia para la fecha que te toca el depósito de acuerdo al calendario de pago. Como ya comenté, los depósitos de la pensión bienestar comienzan el 4 de julio con la letra A y B. El miércoles 5 de julio con la letra C. El jueves 6 de julio con la letra D, E y F. El viernes 7 de julio con la letra G. El sábado y domingo no se depositarán. El lunes 10 con la letra H, I y J. K, L, H, I, J, K y L. El martes 11 con la letra M. El miércoles 12 con la letra N, 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 O, P, Q. El jueves 13 con la letra R. El viernes 14 con la letra S, T, U. El lunes con la letra V, W, X, Y y Z. Siendo este el último día. Así que dará el calendario, como lo pueden ver. Como los bancos de bienestar son aún pocos, también podrás retirar con tu tarjeta de bienestar en otros bancos. Pero te cobrarán una comisión que oscila entre los 30 pesos. Por lo que tienes que estar bien seguro de la fecha en que te depositen para hacer de una vez el retiro de tu pensión. Porque cada consulta te va a costar. Muy bien, espero les sea útil este video y nos veremos en próximos videos con más tips y consejos. Hasta la próxima.